¡Adelante! ¿Qué pasa? ¿Tienes sueños húmedos? Caballeros, asintonaros un momento. Tengo un nuevo plan. Iniciáis todos un motín y este y yo nos vamos por la puerta grande. Eh, ¿tú? Conozco a colgados de crack que carburan mejor que tú. ¿En serio? Entonces te lo digo de otra forma, hermano. ¿Qué hago yo aquí en vez de la MTV? ¿Quién lo sabrá? Miniyoyo en la tren, así nos va. Solo veo el mal y preguntas, ¿Quién soy? Mal o maligno, cafra indigno, chungo es mi signo. Soy un loco y... ¡Qué novedad! Austin le pilló tiempo atrás, todo al revés, ¿de qué vas? La profecía dicto yo, desde los perros a mí ni yo. Dame un cádilac, un busca, quien calla chusca. ¡Domino el pu... ¡Sí! ¡Mételo en la pipa y fúmatelo! ¡Ajá! ¡Esto va por mis colegas embrujas! ¡Esto va por la clave! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Esto va por la clave! ¡Por la clave! ¡Oh, cristal! ¡Mi móvil! ¡Y un par de zorronas! ¿Por qué no? ¡Esto va por la clave! ¡Me tengo que mover! ¡No puedo perder! ¡Todo guay! ¡Una banda cruel! ¡Y el miembro aquel! ¡Es lo que hay! ¡Le doy por... ¡A la criada! ¡Mojada! ¡La mu... ¡Me pone! ¡Cuando me hace un... ¡Ya está! ¡Palabra de malo! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!